El gobierno y el pueblo de Guinea Ecuatorial se sienten altamente honrados y reconocidos al recibir a las altas personalidades políticas, económicas, sociales y culturales de países amigos y organizaciones internacionales que en el marco de la celebración del primer simposio consagrado a la diversificación de fuentes de producción han aceptado nuestra invitación para acompañarnos en el análisis y evaluación de las potencialidades económicas de nuestro país y de las oportunidades y garantías de inversión que ofrece a fin de acelerar su proceso de desarrollo hacia una economía emergente de aquí al horizonte 2020. Nos anima y nos convence vuestra fe de que Guinea Ecuatorial puede lograr este objetivo con todos los recursos económicos que tiene, con el ambiente político distendido de paz, estabilidad y solidaridad nacional, con las grandes infraestructuras económicas de base que desbloquean todos los obstáculos que se oponen al dinamismo que requieren las inversiones, el comercio y toda operación económica que busca su rentabilidad. Vuestra presencia en nuestro país demuestra vuestra fe en la capacidad de los ecuatorianianos, de sus dirigentes e instituciones, en las condiciones sociales favorables del país y en su régimen administrativo, condiciones todas que crean un entorno favorable de negocios. El Plan de Desarrollo Económico Nacional para la Emergencia de Guinea Ecuatorial al horizonte 2020 es el resultado de un proceso elaborado conscientemente desde que en 1995 Guinea Ecuatorial se declaró como país productor de petróleo con la organización de la primera conferencia económica nacional en 1997 que tuvo la finalidad de adoptar las políticas de negocio racional del petróleo y otros recursos naturales. La segunda conferencia económica nacional tuvo lugar diez años después, en 2007, tras la confirmación de la capacidad de producción de hidrocarburos en Guinea Ecuatorial. En dicha segunda conferencia se concretizó el Plan de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020 con aspiración a la emergencia económica de nuestro país. La primera parte importante de dicho plan era acometer las infraestructuras económicas de base para garantizar la diversificación de las fuentes de producción y garantizar la rentabilidad de los negocios resultantes. Hoy estamos inmersos en la segunda fase del plan que es desarrollar los pilares sectoriales de nuestra economía con el recurso indispensable de la iniciativa privada. Esta es la razón que justifica la celebración de este primer simbóxido orientado para animar a los inversores privados nacionales y extranjeros a invertir en nuestro país. A nivel de infraestructuras, se ha concluido el Plan de Electrificación Nacional, la construcción de puertos y aeropuertos, las telecomunicaciones, el alfaltado de las carreteras nacionales en un 80%. A nivel de la gobernabilidad pública, el país ha adoptado profundas reformas constitucionales con la creación de nuevos órganos que posibilitan una gestión pública más eficiente, transparente y controlada, siempre al servicio de los ciudadanos y las empresas. A nivel de capital humana, se ha renovado el Sistema Educativo Nacional para capacitar los recursos humanos. En relación a las infraestructuras educativas, se han construido varios centros de formación técnica y universitaria. A nivel de desarrollo social, se está ejecutando un vasto programa de construcción de viviendas sociales, agua potable y saneamiento ambiental, construcción de hospitales de alta tecnología, el acceso al Internet y la integración de jóvenes y mujeres en el proceso de desarrollo. El gobierno conducirá la emergencia económica y social creando un fondo de coinversión con una fuerte dotación financiera para participar en proyectos de inversión con los privados. Para garantizar la operatividad de este fondo, se creará una unidad de control de las inversiones denominadas, denominado Guinea Ecuatorial 2020. Si la ambición del Plan Horizonte 2020 es lograr la emergencia económica de Guinea Ecuatorial, sin embargo, queremos subrayar que, con ello, nuestro país contribuirá también a dinamizar el crecimiento económico y social de la subregión de África temprano. Con esto declaro aperturado el primer simposio sobre la diversificación económica de Guinea Ecuatorial y en el futuro, con el Canal al Horizonte 2020. ¡Muchas gracias!